Este año en ese sentido, pues es bastante diferente. El año pasado sí que es verdad que si queríamos tener el mejor equipo, acabábamos teniendo siempre lo mismo. O muy parecido. Pero este año, como tenemos esa posibilidad de simulación visual y tal, pues podemos apostar más por jugadores jóvenes que a lo mejor en el momento, en el presente, no sean tan top. Y es por eso que vamos a fichar a Andrea Onana, que tiene 65 millones de valor. Que no va a perder valor. Tenerlo claro, va a perder valor. ¡Pof! ¿Cuánto tiene que cobrar Onana? Le voy a poner por lo menos 60.000. Por lo menos 60.000. Y más incluso, ¿eh? Y más incluso. Voy a bajar a 65. Cifras redondas. Cifras redondas. 65.000 que va a cobrar de suelo. 65 millones que tenía de valor. ¿Y cuánto tienes ahora, Andrea Onana? Nuevo portero de nuestro Inter de Milán. Pues tienes 65. Pues perfecto. Pues Andrea Onana, nuevo portero de nuestro Inter de Milán. El sustituto de Samir Handanovic. Será André Onana. Buen portero. Buen portero. Buen portero. No hay más que contar. Buen portero. Buen portero, sin duda. André Onana. Vale. Con el fichaje de Onana. Más o menos como que vamos cerrando un poco, ¿no? Vamos cerrando todo un poco. Ha salido Lukaku. Llega Díbala. Sale Handanovic. Llega Onana. ¿Sale Vignaldum? De momento no. ¿Sale Eriksen? De momento no. ¿Sale Kolarov? No. Pero en el tema de Kolarov. Ya este es un tema más serio. El tema Kolarov es un tema más serio. Porque al final Vignaldum. Está ahí que si sube, que si baja. No sé qué. Esta varela está llorente. Hay jugadores ahí. El tema Kolarov no hay nadie. El tema Kolarov no hay nadie. Kolarov tiene 35 años. Hay que traer un lateral izquierdo suplente. ¿Cuánto más estarás en el directo? 25 minutos, media hora. Aprox. En media hora tendría que irme. Pues. Acabo el directo y te vas. Vale. Lateral izquierdo suplente. Habíamos hablado antes de Pervis Estupiñán. Más opciones. Más opciones para ser lateral izquierdo. Voy a mirar un poco aquí en el juego. No suelo mirar esto, pero voy a echar un ojo. Vamos a echar un ojo a ver qué encuentro. Intentamos que sea un lateral joven. Por favor, un lateral que no tenga en otra serie. No me digáis que ficha a Zinchenko. No, no voy a fichar a Zinchenko. No he fichado a Madrid. Vale. Reguilón. Pues mira a Reguilón. Pues mira a Reguilón. Lo que pasa es que quizá Reguilón es demasiado nivel para ser el suplente de Davis. Y teniendo en cuenta que Davis es más joven que Reguilón. Es decir, que Reguilón nunca va a ser mejor que Davis. Lateral izquierdo, eh. Munkiele es más por la derecha. Izquierdo, izquierdo. Usemos un lateral zurdo. Lucas Diñe. Demasiado nivel. No busco un lateral de primer nivel, eh. No busco un lateral de primer nivel. Busco un lateral suplente. Un lateral como Dodó, por ejemplo. Un lateral así muy joven. Un lateral muy joven, como Dodó. Por ejemplo, en el lateral derecho. Pues igual en la izquierda. Un perfil así. Un perfil así. Estoy mirando aquí en este... A ver si encuentro algo. A ver si encuentro algo. No, no, no. No, nada. Gallá. Yo creo que Gallá ya se ha pasado a nivel. Sí, esto. Piñal es una opción, pero quiero más opciones. Quiero dos, tres opciones y elegimos. Eh, Oliveira. Sergio Oliveira del Getafe. ¿Qué media tiene Oliveira? Espérate. ¿Es Sergio Oliveira del Getafe o me lo acabo de inventar? Sergio Oliveira es centocampista del Porto. ¿Qué Oliveira? No, no, no. No conozco a ninguna Oliveira del Getafe. Oliveira. Espérate que igual es Oliveira y no Oliveira. Ah, Oliveira. Vale, Matías Oliveira. Pensaba que era el mismo apellido. No, no. Está Oliveira y Oliveira. Vale, Matías Oliveira que tiene 85 de potencial del Getafe. El uruguayo. Matías Oliveira, 23 años. La trae izquierda del Getafe. No, el Getafe no, del Friburgo. Bueno, pues la trae izquierda del Friburgo. Que tendríamos que ojearlo, eh. Tendríamos que ojearlo aquí unos cuantos días. Antes de ficharlo. Angelinho. Angelinho que ha vuelto al City. Angelinho ha vuelto al City. Angelinho. Lo tenemos aquí. Ha vuelto al City. Este va a cedir en el Leipzig. También habría que ojearlo 12 días. También 85 de potencial. Pedrosa. Adrián Pedrosa. Del Español. Mira, Adrián Pedrosa. Si está jugando en segundo, me lo traigo, tío. Bueno, claro. No sé si está jugando en segundo. Está jugando en el Español. Voy a mirar si el Español está en segundo o ha subido. Lo más normal es que haya subido porque el Español tiene plantilla, vamos. Tiene plantilla para hacer 100 puntos en segundo. En la vida real a lo mejor no, pero en el juego sí. El Español, el Español, el Español. Efectivamente está en primera ha subido. De hecho, por lo que veo, ha subido el Mallorca también. Español, Mallorca. Y Leganés. Joder, han subido los tres que habían bajado. Y han bajado. Pues ha bajado el Cádiz. Eh, diría que ha bajado el Eibar. Sí, ha bajado el Cádiz, ha bajado el Eibar. Cádiz, Eibar. No sé quién es el otro que ha bajado. Cádiz, Eibar y el Alavés. Son los tres que han bajado. Bueno, ahí queda eso de... De la Liga Española. Pellegrini, Luca Pellegrini, ¿no? Vamos a buscar a Pellegrini, creo que es Luca Pellegrini. Pellegrini, Pellegrini. Sí. Luca Pellegrini. La traer izquierdo está en el Leeds cedido. Vale, pues nos podemos olvidar de ficharlo. Vale, problema es que tenemos que esperar 12 días. Me apetece esperar 12 días. ¿Fecha? 29 de julio. Nos podemos permitir esperar 12 días porque queda todavía muchísimo mercado. Y no es una prioridad ficharlo a la traer izquierdo suplente. Y menos con Colaroff todavía en plantilla. Nos podemos permitir esperar, así que vamos a esperar. Esperamos los informes. Y ya tomamos una decisión de quién puede ser el lateral izquierdo. Este opinión es el único que tenemos ojeado a día de hoy. Este calendario no me gusta, tío. ¿Este qué calendario es, tío? ¿Este qué calendario es? ¿Estáis viendo el calendario del mes de agosto? ¿Os habéis podido mirar el calendario del mes de agosto? Supercopa de Italia contra la Roma. Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich. ¿Pero qué hace el Bayern de Múnich ganando la Europa League? ¿Pero qué hace el Bayern de Múnich ganando la Europa League? Bueno, Supercopa de Italia contra la Roma. Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich. Primera jornada de Serie A de Juventus. Y segunda jornada de Serie A del Sassuolo de Orrey Pasalic. Menudo comienzo de temporada tenemos, eh. Menudo comienzo de temporada tenemos, tío. Orrey Pasalic. No, no, quieto, quieto, quieto. Hablando de Pasalic, voy a buscar. Informe sobre Fidea. Lo Black que está deseando no sé qué. Pinamonti que no se quiere ir a Brighton. Terestri que también está deseando. Bueno, desearlo otro día. Desearlo otro día porque hoy no. Voy a mandar al alojeador, ¿no? Tengo... Nuestro alojeador fuera. No, pues lo mando. Lo mandamos a Italia. Tremeses a Italia y voy a mandarlo... Tremeses a España. Que sea uno vueltecito por aquí, por España, por Italia. Que sea uno vueltecito al alojeador. A ver qué encuentra. Y yo voy a buscar a Pasalic, que en principio estaba cedido por la Atalanta, puede ser. ¿No? Mario Pasalic estaba, si no me equivoco, cedido por la Atalanta. Aquí lo tenemos a Pasalic. ¿Fichamos a Pasalic o qué? Bueno, lo voy a meter en lista. Lo voy a meter en lista a Pasalic. Para ver si hay movimientos con él. Para ver qué puede pasar con él. Desde entre traspasos, tío, me gustaría hacer un poco de limpieza. De quitar jugadores aquí que me sobren. Me arreglo, me sobra, porque no lo voy a fichar. Sancho me sobra, no lo voy a fichar ahora mismo. Tampoco voy a fichar a Yao Félix. Martial lo voy a dejar, porque si sale... Si sale Eriksen, es una opción. Para centro de campo Milinkovic-Savic también. Lautaro no lo voy a fichar. Zakaria lo voy a dejar, si acaso, para centro de campo. Estupiñán por ahí, Fabián Saúl. Brandon Williams, eh, para el lateral izquierdo. Podría entrar en esa lista de opciones, eh. Esa lista de candidatos, Brandon Williams. Y estos laterales los voy a quitar también, tío. ¿Qué jugadores tengo aquí? Tío, ¿dónde voy con tantos jugadores? Vale, no me voy a poner a quitar jugadores, porque voy a tardar aquí medio año. Los quitaré fuera de cámaras. Aquí los mensajes de los ojeadores. Y... Yo a la espera de noticias. Onana, por cierto, creo que no le he puesto el entrenamiento. Así que entramos en un momento. Y lo hacemos. Onana. Vale, que suba la pierna malas. Tarda 19 semanas en subir a 87 de media. Y por lo que me habéis dicho, progresa muy bien. Vale, pues... Toca seguir. Voy a avanzar unos cuantos días en el calendario. Y vemos qué pasa. Ofertas. Si no nos paran mucho con ofertas, vamos a ver la Supercopa de Italia. Vale, oferta por Pinamonti y por Colidio. Pinamonti, oferta de cesión con opción de compra de la Fiorentina. Vamos a negociarlo. 4.700 de valor, Andrea Pinamonti. ¿Cuánto debería poner en la opción de compra? ¿Siete? Siete millones, ¿no? O algo así. Yo creo que siete millones puede estar bien. Un año, sí. Un año de cesión. ¿Qué os parece siete millones? Vamos a ver si la Fiorentina paga más. Sí. Y la cuota de traspaso, cinco. Yo creo que siete. Yo creo que siete por lo menos. Lo que no me gusta... Vale, acepta siete. Lo que no me gusta es el tema de que las opciones de compra no sean obligatorias. Eso es lo que no me gusta nada. No me gusta nada, tío. Este me dice ahí hasta 3.400. Paga 3.400 el stock. No voy a... No voy a tocar nada el stock city que se lo lleve allí a la Champions League. Vale, pues... Avanzamos tres días más. Hasta el día anterior a la Supercopa. Y vemos si hay alguna oferta más. Puede, puede que caiga alguna. Así que la negociaremos. Y la veremos. ¿Qué pasa de país? ¿Se os ha quitado ya la tontería? Sí, se les ha quitado la tontería. Esto nos está pasando en cada temporada, ¿eh? En cada temporada, más o menos a mitad de julio, mitad finales de julio, nos dicen que está la completilla descontenta, que no sé qué. Es por los entrenamientos. Pinamonti se va a la Fiorentina. Vale. O Black, que finaliza esto. Hay oferta de cesión por Antonio Acosta, el Nottingham Forest. Y hay oferta de traspaso por Millian Skriniar. Creo que Skriniar es... Clave en este proyecto. Creo que Skriniar es... Es clave en este proyecto. No sé, tendría que ser una oferta de locura. Y aún así, no sé si aceptaría. Y por otro lado, Antonio Acosta, el Nottingham Forest. Millian 300 tiene de valor. Vamos a ver cuánto le podemos sacar al Nottingham Forest por este jugador. En esta cesión con opción de compra. Estamos haciendo mucho esto de la cesión con opción de compra. Yo preferiría vender a los jugadores, directamente. Pero oye, si no nos da la posibilidad de venderlo, pues... Al menos una cesión con opción de compra y que tenga... Nos ahorramos el sueldo. Y tendremos opción de que el jugador se vaya. ¿Qué no se va? Pues volverá al equipo y seguramente volverá con más valor y lo pueda vender más caro. Es que realmente salimos ganando sí o sí. No tiene un foro, no quiere pagar el sueldo... Pues venga, no pagues. Millón 300. Hombre. Va a estar una temporada cedida con vosotros, por lo menos págame dos millones. Vale, acepta dos millones de opción de compra. Estas opciones de compra... Yo podría romper las cesiones, ¿vale? Si veo que las opciones de compra se quedan muy bajas. Y no dudaré en romperlas, ¿eh? Si se quedan bajas, no dudaré en romper las cesiones. Pues... Hemos avanzado un mes en el calendario. Podríamos mirar los planes de desarrollo o podríamos ir a partida contra la Roma. Y ya con eso despediré el vídeo de hoy. Plan de desarrollo de D'Ambrosio. Colibio se va. ¿Y esto de D'Ambrosio? D'Ambrosio ha subido de media. Danilo D'Ambrosio. 32 años. Después de estar cedido en el Ajax, seguramente sin jugar. Va y sube de media. No, no. Y está... Y está a siete semanas. Cinco, si le pongo esto. De subir a 78 de media. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este juego, tío? No entiendo nada. No entiendo nada. Viene D'Ambrosio, sube de media. Y no, no. No es que suba de media. Es que está cinco semanas de volver a subir de media. No entiendo nada. Se retira esta temporada, ¿eh? Recuerdo. D'Ambrosio se retira esta temporada. Porteros laterales y defensa, sobre todo. No entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. Ok. Que vayan a lo suyo. Tenemos una final contra la Roma. Repetimos. Reeditamos. La final de la Copa de Italia. Una final que... Se complicó bastante. Una final que no fue para nada fácil. Es un análisis sustituto perfecto de Zandanovic. Espero que lo sea. Y va a dar el de Lukaku. Aunque de ir a el de Lukaku... No tienen nada que ver uno con el otro. Bueno. Vamos al partido. Es un partido difícil. La Roma es un gran equipo. Nos hizo bastante daño en esa final de Copa. Y creo que tenemos que hacer daño a nosotros. Sobre todo con Memphis y Depay en esa zona. Así que vamos a hacer que Depay se quede arriba. Depay que se quede arriba. Vale, no. Que se quede arriba no. Vamos a poner el apoyo defensivo básico. Tanto a los extremos como a Eriksen. Porque si no recuerdo mal... Contra la Roma creo que nos partimos mucho. Se partió mucho el equipo en dos. Dejando Depay arriba. Entonces vamos a hacer que tenga un apoyo defensivo básico. Tanto a los extremos como en media punta. Para que a la hora de salir... No haya tanta distancia entre líneas. Y podamos transitar mejor. Vale. Pues así que vamos contra la Roma. En Waltz Stadium. Creo que no hay muchos estadios italianos. Pero no sé. No había uno oficial para poner la final. En fin. Inter terminar en Roma. Final de la Supercopa de Italia. De hecho la Supercopa de Italia... No está bien hecha, ¿verdad? La Supercopa de Italia no se juega en enero... Fuera de Italia. Sí. Sí, sí, sí. En fin. Da igual. Inter-Roma. Vamos a la final de la Supercopa de Italia. Jugándonos el primer título de la temporada. Ya sabéis que en las finales... A partir de minuto 70... Puedo entrar a intentar remontar. Recuerdo que no lo hice el otro día... En el directo del Arsenal. Porque se me olvidó. No entré porque se me olvidó. Y porque el Liverpool no se estaba arrasando, la verdad. Pero aquí sí... Si no estamos ganando, entraré. Juega Raph. En este partido. Después de una pretemporada de tres empates. Pretemporada de tres empates que hemos tenido. Ojo, cuidado con que va a atacar la Roma. La Roma es seco. De Dusan Tadic. De Beretut. De Pellegrini. Y de Borja Mayoral, ¿eh? Está jugando Borja Mayoral de segunda punta. Está jugando de media punta a derecho. Eh... Juega... Ese era... No sé quién era. Era Viguitarián. Este es el incheco que pierde. Recupera a Brozovic. Deja para Dybala. Este con... Eris en Dybala ahora con un tiempo. Deja para Depay. Atrás con Vignaldum. Tira a la pared con Depay. Depay salva la primera Paul López. Recupera a Messi con Asraf. En el lateral del área. Llega a la línea de fondo. Tiene que retroceder. Encuentra a Messi. Messi dentro del área. Tira. Sale rebotado. Recupera. Y ahora es Vignaldum. Vignaldum. Deja para Brozovic. Brozovic abriendo para Asraf. Asraf. Que entraba muy bien. Pero el disparo se va desviado. Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado atacándole bien aquí a la Roma. Tadic. Vale. Recortamos el pase. Perfecto. Y vamos a salir ahora con Vignaldum. Dejando para Memphis. Depay. Depay deja para Vignaldum. De cara para Davis. Davis encuentra a Brozovic. Brozovic deja para Dybala. Dybala pone muy bien para Vignaldum. Y a punto está de llegar Jorginio Vignaldum. Recuperamos. Y volvemos a atacar. Davis. Por el lateral izquierdo. Deja para Brozovic. Este con Messi. Messi en la frontal. Vamos a ver qué inventa Messi. Sigue el defensor. Se va Messi. Deja para Dybala. Y Paulo Dybala que marca el primer gol oficial de la temporada. Y marca su primer gol también. Oficial. Con nuestro Inter de Milán. No puede tener mejor comienzo. Marcando en la final de la Supercopa. En prácticamente el primer tiro que tiene. Primer tiro con el Inter. Dentro. Y conectando con Messi. No lo consigue en la selección argentina. Sí lo consigo yo en mi Inter. Alistair. Dejando para Messi. Messi que pierde. Ha sido falta. La va a poner. La pone Leo Messi. No llega nadie. Recupera a Messi. Ese era. Era Skriniar que se ha liado ahí un poco. Y ojo que ataca a la Roma. Ataca a Borja Mayoral. Dejando para Miquitarian. Este con el 7 es Pellegrini. Ha acabado cortando la defensa. Y menos mal. Wijnaldum. Abre para Leo Messi. Messi que va a llegar a la línea de fondo. Messi. Toca atrás para Asaf. Asaf que ponía el centro. Y ha pitado el árbitro del final. De la primera parte. De la primera parte. En la que claramente estamos arrasando a la Roma. Más de 60% de posesión. Cuatro tiros. Dos oportunidades. Y una Roma que es que nos ha acercado. Y nosotros estamos ahí. Hemos marcado un gol. Y estamos llegando. Estamos llegando. Y podría caer el segundo. Messi. Abriendo para Davis. Un poco largo el pase. Será balón para la Roma. Juega Pellegrini con el seco. Abriendo para Espinachola. Ha acabado perdiendo la Roma. Y ahora es Messi. Buscando Depay. Lo encuentra dentro de la área de Depay. Deja atrás para Wijnaldum. Wijnaldum tira. Rechaza la defensa. Y ojo porque hemos tenido ocasión. Ahí hemos tenido ocasión. Estamos llegando. Y creo que el segundo. Va a caer. Pellegrini. Dejando para Beretout. Este con Tadic. Beretout de nuevo. El tiro se ha ido fuera. Será saque de puerta. Podrá un juego. Onana. Arriba para Dybala. Le ha bajado Dybala. Que la bajase Lukaku. Mira. Pero que la baje Dybala me sorprende. Alstrap. En el lateral del área. La aguanta. Busca atrás a Brozovic. Este con Wijnaldum. Wijnaldum en la frontal. Busca el espacio. Para Ericsson. Ericsson tira la pared con Wijnaldum. Y Wijnaldum con esa llegada que tiene. Que es brutal. Marca. El segundo. Mítico tu modo carrera con la Roma en FIFA 16. Buah. Mítico. Mítica serie esa. Muy buena. Muy buena. Pues ha marcado el segundo Wijnaldum. En esa combinación con Christian Ericsson. Vamos a dar la oportunidad a Marcos Llorente de debutar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a Dybala de extremo. Vamos a poner a Dybala de extremo. Y a Messi. Lo vamos a quitar. Voy a sacar a Circe. Y el último cambio. Quitaría a Asaf o a Davies. Teniendo en cuenta el cansancio de Asaf. Que es un poco mayor que el de Davies. Hacemos esto. ¿No me dejan más de tres? No. Esto no es la Community Seed. Que nos dejan cinco cambios. Aquí solo van tres. Y solo de esos tres que he hecho con Dodó. Con Circe. Y con Marcos Llorente. Que debuta. Juega Brozovic con Mignaldum. Mignaldum pierde delante de 16 de Wender. Y quiere salir la Roma. El balón ahora lo tiene Spinachola. Creo que es con Veretud. Pared con Spinachola. Va a llegar. Deja atrás para Tadic. Dentro de la Tadic se va muy bien. La pone para Elin Seco. Y marca el 2-1 a la Roma. Prácticamente la única jugada de peligro. Prácticamente. Brozovic. Tocando para Jiménez. Este con Dodó. Eriksen. Tocando de primeras para Paulo Dybala. Ahora como extremo. Atrás con Dodó. Deja para Brozovic. Es con Marcos Llorente. Encuentra Circe. Dentro de área Circe. Que no ha tenido la oportunidad de disparar. Minuto 80. A ver. Vamos a hacer una cosa. Laterales. Quedaos atrás. Quedaos atrás. Que estamos ganando solo por un gol. Vamos a intentar asegurar esto. Dybala. Toca para Circe. Deja para Cristian Eriksen. Eriksen dentro del área. Va a perder. Recupera a Circe. Vamos a ver la presión. No. Se la acaba llevando la Roma. Dodó que sale de posición ahí a presionar. Se equivoca. Spinachola que estaba solo. Se sale del campo. Skriniar. Tocando para Dybala. Este con Circe. Circe que pierde. A Circe le falta un poco. Le falta un poco todavía. Está por hacer. Subjugador que está por hacer. Recupera a Dijimel. Deja para Skriniar. Marco Solentara largo para Depay. Depay que la aguanta. Toca atrás para Davis. Y se acabó el partido. Se acabó la final. Somos campeones de la Supercopa de Italia. Nos llevamos el primer título de la temporada. Era un partido que yo creo que hemos dominado de principio a fin. La Roma ha llegado, pero... Una vez. Está llegando una vez. No ha llegado más. Pues 2-1. Victoria. Mejor victoria que la de la final de Copa. No me nos costó bastante más. Buen debut de Paulo Dybala. Y en general, buen partido. En general, yo creo que un buen partido. ¿Qué tiempo llevamos? Pues casi dos horas. Vamos a avanzar hasta el día del Bayern. No vamos a ver el partido contra el Bayern de Múnich. Y lo que podemos ver... Pues no sé qué podemos ver. Porque no sé si los informes estarán. Me acaban de llegar varios mensajes. No sé si son los informes. Sí, son los informes. Vale, pues es el momento de fichar a un lateral izquierdo. Opciones. Pues creo que hay 4 o 5 opciones. Vamos a verlas. Os pongo encuesta. Y despedimos el directo con ese fichaje de lateral izquierdo. Vamos a ir haciendo de traspasos. Creo que estaba Brandon Williams. Estupiñán. Bueno, Pellegrini no lo vamos a incluir como opción. Vamos a poner al resto. Vale. Preparo la encuesta. Pregunta. Lateral izquierdo. Suplente. No voy a poner el sustituto de Kolarov. Porque Kolarov no ha salido de la plantilla todavía. Vale, está Brandon Williams. Matías Oliveira. Tenemos a Angelinho. Tenemos a Adrià Pedrosa. Y tenemos a Pervis Estupiñán. Vale, son las opciones. Un minuto de encuesta. Y fichamos al que votéis. Mira lo que pasa, tío. Qué grande. Va a salirse la Atalanta. Llegará la Atalanta a competir la liga, como hizo Sassuolo. Que al final Sassuolo quedó... Quedó bastante descolgado. Pero Sassuolo cerró la primera vuelta con 50 puntos, fue. Creo que hizo 50 puntos en la primera vuelta Sassuolo. Una cosa de locos. Pellegrini, claro. Es que Pellegrini, de hecho, no podía ni seguirle a incluirlo porque está cedido. Es que no puede hacer nada con Pellegrini. Aquí está Brandon Williams. Pervis Estupiñán. Y el resto. Estupiñán, ¿qué potencial tiene? Estupiñán creo que tiene 87 o algo así, ¿no? 86 el potencial, Pervis Estupiñán. Pues no entiendo por qué es tan caro. No entiendo por qué es tan caro 36 y medio. 34 y medio. Bueno. Sí, sí. No es que sea tan caro, no, no es tan caro. No es tan caro. De hecho, Angelinho tiene un punto menos de potencial y cuesta casi lo mismo. Teniendo un año más. No, no es tan caro. Vale, ha ganado Pervis Estupiñán. Pues Pervis Estupiñán va a ser el fichaje. Va a ser el fichaje por... No sé por cuánto. No sé por cuánto, pero creo que barato no va a ser. Jerry Test ha contribuido con 20 bits. Pero bueno, Jerry Test. ¿Pero qué ha sido eso, Jerry Test? Oye, muchas gracias, tío. Muchas gracias por esos bits. 40. ¿Las fumadas que se pegan con los intercambios? Es que... Es que no lo entiendo. 32,5 y 35,400. ¿Les da por pensar cuando ofrecen los intercambios? O dicen, venga, toma esto. 62 millones. Baja un poco, eh. Baja un poco, 50. 61. A ver, quiero fichar a Estupiñán, pero... Es que no sé yo si voy a pagar 60 millones por esto, Piñán, la verdad. ¿Qué? No subo el 50, eh. Va a necesitar algo de tiempo. Madre mía, lo que pide Villarreal. Pues creo que estamos en el día de partido, ¿no? Estamos en día de part... Estoy en día de partido. No puedo avanzar para ver lo de Estupiñán. Así que lo de Estupiñán, pues, quedará pendiente. Lo de Estupiñán quedará pendiente porque... No voy a... No voy a ficharlo ahora. No voy a avanzar. Y tampoco tengo intención de pagar más de 50 millones. Así que no voy a repetir el intento de ficharlo. Es que no voy a pagar más de 50. Más haber despedido por error en ese modo carrera. Es que ese modo carrera con la Roma... Fue mítico, eh. Fue mítico. En fin. Pues Estupiñán ya llegará. Ya llegará o no. Ya llegará o no. Porque es que no voy a pagar 50 millones. No voy a pagar 60. 50 es lo que he ofrecido. Y yo creo que es el límite para fichar a un lateral que va a ser suplente. Que no pagamos de 50. No pagamos de 50. Si no se llega a un acuerdo, pues tenemos otras opciones. Pedrosa, Angeliño... De hecho, ¿cuál es... ¿Cuál ha sido la segunda opción más votada? A ver, un momento. No he... No he encontrado la encuesta. Tío, ¿cómo he buscado ahora la encuesta? Eh... No lo sé. No sé dónde está la encuesta, tío. Bueno, pues no sé dónde está la encuesta. Bueno, da igual. Que... Que sí. Solo votado yo. Así que he probado por Pedrosa. Ah, solo votado tú. Pues, Pedrosa... No, no. Si yo estoy pensando ya de cara al siguiente episodio. No, a ver. Voy a intentar fichar esa opinión. Siempre que hay Villarreal no me suba esos 50 millones. Pero... De cara al siguiente episodio, pues pensaremos en... En Pedrosa, quizá. O ya preguntaré en el siguiente episodio. Ya veremos. Este directo lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, pues podéis dejar un like. Siempre que estáis en YouTube. Si estáis aquí en Twitch, podéis seguirme en Twitch. Podéis suscribiros aquí al canal de Twitch. Podéis... Donarme bits en Twitch. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y... Y nos vemos en la próxima. Quizá mañana. Quizá mañana. Quizá mañana. Ya veremos. Fútbol Manager dentro de poco, eh. Fútbol Manager... Me gustaría la semana que viene hacer un directo de Fútbol Manager para comenzar. Para comenzar y... Igual es para comenzar y para terminar. No lo sé. Pero me gustaría hacer un directo de Fútbol Manager la próxima semana. Intentaré. Intentaré. Nada más. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Chau.